Desde Miami estamos en el programa de Paz, con el chef Martimiliano Rocio y con el chef Fabrizio Hernández. Todo un privilegio y un gran honor para nuestro programa Canta, Perú produce, canta y baila de tierras portadoras. Gracias, Chef, por abrirnos la puerta y sobre todo por hacernos conocer un plato de lo que es la cocina italiana con nuestro programa Andino La Quinta. Chef Martimiliano. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por abrirnos la puerta aquí en Sudamérica, en la Sierra Exportadora, Perú, 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 Mundo. Vamos a tener un plato especial preparado por mí, Fabrizio. Agradecido, agradecido contigo, primero que todo, por habernos invitado a esto, a esto, corriendo, girando por el mundo. Nada, estamos aquí a la Soder para prepararle un delicioso plato italiano. Bienvenido, aquí a nuestra casa y hoy le vamos a explicar el plato que es un carpaccio de mero, muy fresco, pero viene pescado todos los días. Y viene preparado el filet completo, abierto mariposa, con una mostaza dijon, un wakame y langostinos frescos. Oh, que tanto bueno. Una vez preparado, se enrolla, se congela también para matar la bacteria porque en el estado crudo hay bacteria que congelar. Y luego viene rebanado y lo voy a preparar con este delicioso, digamos, cuscus, para que no, de los Andes. Gracias. Bienvenido a casa. Entonces, ahora damos un paso a la preparación de la receta. Y la historia, un poquito de este carpaccio, por favor, chef, accedernos. Carpaccio era un famoso pintor italiano, porque era un pintor donde la persona que había tirado fuera este re que le gustaba comer carne cruda, le dieron un nombre a este plato carapaccio, porque un pintor famoso italiano con un cuoco le dio un nombre a este plato, porque, como le explico, este re necesitaba comer algo veloce. Y de ahí la historia enseña que este plato tomó nombre, apellido, da un nombre pintor perpaccio. Qué bueno. Seguimos entonces impulsando nuestra red mundial, que era un astronómico de ser reportadora, y ahora damos paso a la preparación. Y esto para el segundito. Esto para el segundito.